No es lo habitual, pero en ocasiones hay dimisiones. El consejero de Obras Públicas, Manuel Campos, presentó anoche su dimisión por discrepancias con el presidente del Gobierno Regional en torno al aeropuerto de Corvera. Lo va a sustituir el alcalde de la Unión, Francisco Bernabé. El hasta ahora consejero de Obras Públicas, Manuel Campos, ha dimitido. Lo hizo anoche, tras una reunión en Madrid, en la que el tema de debate era el aeropuerto de Corvera. En el encuentro en el Ministerio de Fomento participaba también el presidente regional, Alberto Garre. Según publica el diario La Verdad, el responsable autonómico propuso volver a la situación del año pasado y sacar un concurso público nuevo, a lo que Campos se negó. Hace diez días, el ya ex consejero recibió el visto bueno de Garre para negociar con Sacir y Aeromur para abrir el aeropuerto de Corvera el próximo 2 de abril. El cambio de planes de Garre, puesto de manifiesto en la reunión de ayer, no sentaba nada bien a Campos, que se sintió desautorizado y ante la ministra anunció que dejaba el cargo. El Gobierno regional ha reaccionado pronto y ya se ha buscado sustituto. El alcalde de la Unión y portavoz del Partido Popular en la región, Francisco Bernabé, sustituirá a Campos al frente de la Consejería de Obras Públicas. El alcalde de la Unión y portavoz del Partido Popular